La secretaria de Hacienda, Ángela María Morales Uribe, aclaró que contrario a lo expresado en un medio escrito local, que aseguró que el déficit de la ciudad asciende a 183 mil millones de pesos, esta resulta ser una cifra falsa, porque no puede mezclarse lo que ve yo a deuda, con lo que los contribuyentes le deben, ni mucho menos sumarlo con la deuda pública. Aún no se tiene una cifra exacta del déficit. De parte de la administración municipal, hacer claridad sobre este informe que se dio en un medio local, en la cual se enunciaban que el déficit fiscal del municipio alcanzaba los 183 mil millones de pesos, lo cual no es cierto, ya que se sumaron tres conceptos totalmente diferentes, como fue el concepto del déficit fiscal, el concepto de la deuda pública y el concepto del debido cobrar. Por lo tanto, tenemos que corregir este comunicado por el efecto que nos está dando ante la comunidad, ante la banca, y que debemos hacer claridad. El concepto de déficit fiscal es producto de tener un presupuesto aprobado en el cual entro a ejecutar unos gastos mediante unos ingresos. Los ingresos no correspondieron a las expectativas que se consideraron, por lo tanto, se dio este déficit fiscal. Dar una cifra en este momento, muy difícil, porque el cierre pendiente hasta el momento es el cierre de parte de tesorería. El cierre presupuestal lo tenemos, contabilidad, por supuesto, mientras no sea el de tesorería no lo podemos tener. Entonces, hablar de una cifra en este momento aproximada es muy difícil. La secretaria añadió que el debido cobrar por concepto de impuestos, incluido lo correspondiente a tránsito, asciende a los 70 mil millones de pesos aproximadamente, y para su recuperación la alcaldía pondrá en marcha todo tipo de estrategias. Además, la secretaria aseguró que el déficit es preocupante, pero es manejable. ¿Qué se pretende con esta claridad? De que los medios y la misma comunidad entiendan que la situación, aun siendo preocupante, es manejable. ¿Por qué? Porque pretendemos mediante una autocultura de la austeridad y entrar en un plan de ajuste fiscal, como lo manifiesta la ley 617, podemos entrar a recuperar este déficit fiscal. También vamos a generar mecanismos para el debido cobrar del municipio, porque sinceramente es una cifra que puede estar, como lo expresó el alcalde, alrededor de los 70 mil millones de pesos, entonces es una cifra que no podemos dejar ahí quieta, además existen términos que pueden prescribir estas cantidades, lo cual conlleva responsabilidades de los mismos funcionarios que les toca realizar este cobro.